Alias el gordo, presumía su pertenencia a la pandilla a través de fotografías. Según el reporte de las autoridades, el pandillero atemorizaba a los habitantes de Apopa, lugar donde fue detenido. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Autoridades procedieron a la captura de Edgar Antonio Pérez, alias Gordo, un terrorista que presumía su pertenencia a la 18 revolucionarios a través de fotografías. Según el reporte de las autoridades, el pandillero atemorizaba a los habitantes de Apopa, lugar donde fue detenido. También se encargaba de reclutar jóvenes para la pandilla y exigía la extorsión. Ahora el criminal pasará décadas en una celda y ya no podrá hacer más daño. A través de la guerra contra las pandillas seguimos combatiendo a los terroristas, aseguró la corporación policial. Por otro lado, 18 pandilleros que huyeron del régimen de excepción fueron deportados de México. Según el reporte de las autoridades, en lo que va del año 2023, al menos 10 pandilleros huyeron a ese país, donde fueron capturados y deportados nuevamente. Desde abril del año 2022 hasta abril del 2023, las autoridades salvadoreñas han logrado la deportación de por lo menos 18 pandilleros salvadoreños que huyeron del régimen de excepción y que delinquían desde México. Según los reportes de las autoridades, en lo que va del presente año, al menos 10 miembros de pandillas salvadoreñas han sido arrestados en México y entregados a las autoridades en nuestro país para enfrentar proceso judicial por los delitos que se les acusa. Uno de los últimos casos fue registrado el pasado 17 de abril, cuando las autoridades mexicanas reportaron la captura de dos pandilleros salvadoreños del barrio 18, quienes al momento de ser detenidos trasladaban 41 porciones de droga, así como 45 dólares en efectivo. Los dos delincuentes fueron identificados como Hanson Stanley, de 32 años, alias El Cufi, y Mauricio Alexander, de 18 años, alias El Sparky. Las capturas fueron ejecutadas por agentes federales de México, en la colonia Palmeiras, al sur poniente del municipio de Tapachula. Las autoridades detallaron que agentes del grupo antipandillas realizaban un patrullaje de rutina en la zona, y cuando los pandilleros vieron la presencia de las patrullas, intentaron escapar, por lo cual generó una persecución y terminó con el arresto de los criminales. Los dos criminales no portaban documentos legales que comprobaran su residencia en dicho país. El pasado 16 de marzo, otro tres pandilleros de la MS-13, entre ellos dos mujeres, fueron capturados en México y luego deportados hacia El Salvador. Las capturas se llevaron a cabo en Chiapas, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Los detenidos fueron identificados como Carlos Giovanni Argueta García, alias Gato, Carla Lisset, Guzmán Rodríguez, alias Choca, y Rosa Estela Martínez de Alarcón, alias Negra. Villatoro detalló que los tres mareros se escondían en México, además destacó que el trabajo articulado entre los países de la región para capturar a todos los terroristas que tenga cuentas pendientes con la ley. Nuestra PNC coordinó con las autoridades mexicanas para gestionar el retorno de estos terroristas, quienes arribaron hace unas horas en nuestro país, agregó el funcionario. El pasado 24 de febrero, otros dos pandilleros de la MS fueron deportados hacia El Salvador. Luego de ser interceptados huyendo en México, los sospechosos fueron identificados como Oscar Gerardo Ramírez Linares, alias Chato, y Wilber Alexander Recinos Campos, alias Monque. Mientras que una semana antes, el viernes 17 de febrero, otros dos MS fueron capturados en Chiapas, México. Los pandilleros fueron identificados como Salvador Boruca López, alias Pata, y Diego Alexis Amaya, alias Cholco. Hace casi 12 meses, el 21 de abril de 2022, las autoridades capturaron a Víctor Manuel Martínez Quinteros, quien fue arrestado en México y deportado a El Salvador, tras comprobarse que huyó para no ser capturado bajo el régimen de excepción. La detención del delincuente en tierras mexicanas fue dada a conocer por el ministro Villatoro, quien expresó que fue ubicado gracias al trabajo coordinado que mantiene el Centro Antipandillas, transnacional de la PNC con las autoridades mexicanas. Este criminal contaba con una orden de captura por el delito de agrupaciones ilícitas. Ahora será procesado y le esperan al menos 30 años en la cárcel, expresó el funcionario. En El Salvador continúa la remoción de grafitis de pandillas en Cuscatlancingo. La dirección de centros penales a través de la campaña Cero Grafitis. Terroristas continúan con el trabajo de eliminar cualquier grafiti alusivo a pandillas en cualquier rincón del país. Esta vez, el director general de centros penales Osiris Lunames anunció que privados de libertad del Plan Cero Ocio realizan remoción de grafitis en Cuscatlancingo, específicamente en la colonia La Reina. Con el gobierno del presidente Nayib Bukele ni los terroristas ni sus grafitis tienen cávida en nuestro país, por ello estamos eliminando todo rastro criminal, aseguró el titular de dicha institución penitenciaria. De esta forma, el gobierno de El Salvador trabaja para eliminar cualquier vestigio que remonte a la época donde los pandilleros adrementaban a la población. Ya son 350 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, destacó el ministro Gustavo Villatoro. La reducción de los homicidios continúa a la baja, gracias a las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad contra las estructuras terroristas que operan en el país. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro destacó los resultados inéditos y contundentes de las medidas, mismas que han permitido que El Salvador acumule 350 días con cero asesinatos. Nuestras políticas de seguridad están enfocadas en salvaguardar la vida, el bien más preciado de los salvadoreños, no hay duda de que vamos en la ruta correcta, resaltó el funcionario. Además, las estrategias de seguridad han permitido que más de 67.000 criminales se han puesto tras las rijas. Por su parte, el presidente Nayib Bukele cuestionó y retó a la comunidad internacional que defiende a los terroristas. Indicó que una vez la comunidad internacional muestra un plan de seguridad, El Salvador lo cambiará a ese. Y nadie en la comunidad internacional responde al reto de mostrarnos un plan de seguridad que haya tenido mejores resultados en cualquier parte del mundo. Una vez nos muestren, nos cambiaremos a ese inmediatamente, señaló. Creo que entre a este centro, no va a volver a salir. Y es que todo este centro de confinamiento mantiene el régimen que es de máxima seguridad. Es el régimen más alto, señor presidente, a nivel internacional. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Gracias por ver el video.